Muy buenas a todos chicos, soy Nefarius Estamos en el tercer episodio de Killing Room Y hoy, 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 vale He estado mirando todos los comentarios que me habéis puesto en los otros vídeos Y me habéis dicho Me habéis dicho Que el metamoscas está super cheto No sé si es verdad o no, voy a probarlo, vale Voy a intentar comprármelo Y voy a intentar probar, a ver, si me trolleáis Pues la devolveré, la devolveré y ya veréis Y, otra cosa que sé que me vais a llenar En los comentarios de esto Ya sé, ya sé, ya sé que tengo que repartir los arts Eh, ahora mismo cuando estéis viendo esto Yo ya no estaré en casa, estaré en casa de Nexus Porque nos vamos a Madrid a hacer unas cosas secretas de Youtube Ya os lo explicaré si puedo Y me dejan decirlo, ya lo explicaré Así que, nada, vamos al lío, va Me han dado un 4% de puntería Que va a estar bien Creo, ¿no? Creo que está bien, va a estar bien A ver si podemos aguantar hasta llegar al Tercer boss que ya pasamos Pero claro, llegamos con el karma Menos 200, más o menos Así que, nada, vamos a ver Qué tal se nos da esta vez, va Venga, a ver si carga la partidita Y entramos Vale, ya nos ha generado el primer nivel Creo que era un 19% de dificultad Era dificultad media, o sea No creo que tengamos mucho problema En pasarnos Lo que viene a ser El primer nivel Vale, por Dios Bueno, espérate Espérate Me cago en la leche, tío Las trampas, tío O sea, te lo prometo Lo peor del juego son las putas trampas Las putas trampas estas, tío Porque no las ves Algunas veces vas saltando y no las ves Y te fastidian entera la vida, tío Vale, como veis No sé por qué Por qué narices Si os fijáis en el minimapa Ah, no, vosotros no lo veis Porque vais picara Ni precioso y maravillosa cara Pero en el mapa se me van revelando Las zonas que hay Vale, perdón por el corte Vamos a ver Tenemos El primer objeto De que va a ser Get nanobugs O sea, nano insectos Me dan Más vida Bastante más vida Pero Me quitan 10% de estamina No sé si es suerte La verdad Si os soy sincero No sé si es suerte del todo Porque No sé, no sé, no sé Bueno, vamos a ver Qué nos encontramos en la otra sala No sé qué narices es La sala de abajo Es así como una cosa azul Vamos a intentar guardar Algunas balas Para el boss Vale, aquí está El matamoscas Vamos a probarlo No, déjame No sé por qué he hecho eso La verdad O sea, me he venido arriba No lo sé La verdad No sé, no sé Si va a salir worth esto Vale, y tenemos Eh, munición Vamos a probarlo No lo sé La verdad es que no sé yo Si esto Vamos a curarnos Eso sí Aunque nos baje un poquito El karma este Que no hace nada, tío Que no hace nada Vaya puta mierda Vaya trolazo Que me habéis pegado Cabrones Vaya troleada rica Que me he llevado aquí Todo fresca Vamos a ir a por A por mi rifle ahora mismo Dicen que peta mucho esto Cago en la leche Que os parió Se me pasa por fiarme de vosotros ¿Ves? Como no me puedo fiar de vosotros Vale, coge la munición Vale, vamos a ganar popularidad Llevándonos un objeto malo Porque a lo mejor Más ganado nos sirve Eh, 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 eh Vale, un fitban Una pulsera de estas De ejercicio Que nos reduce un 3% La defensa Vale, dentro de lo malo No es tan malo Porque a ver Aguantamos menos Pero Pero bueno Vamos bien Vamos bien por el momento Vale, aquí nos dan dinerito Tenemos un par de ataúdes Un par bastantes Pero tenemos 41% de vida O sea, no, no, no No vamos a hacer Ni caso aquí por el momento Vale, pues sí Como he dicho antes Esta habitación Ya la hemos mirado Así que Madre mía Las putas trampas Tío, qué rabia me dan Vamos a ir a por el boss Ya sabéis El de siempre Y vamos a darle Con esto Porque no quiero perder vida Al fin y al cabo Que sí Que ya te he visto muchas veces Y que no me importan a tu vida Compañero Que no es la primera vez Que nos enfrentamos tú y yo Venga, va, skip Vamos a subir esto Vale, este boss Quedamos que si no paraba De volverme No me daba Toma, eso es un regalito Que va de mi parte Crack Vale, vamos a matarlo Con la pistolita Yo creo que ya He estado mirando Vale Y lo que sí que nos Mierda Me la he comido enterita Lo que sí nos sale rentable Son los objetos De crítico Vale, muérete Te puedes morir Por favor Madre mía, tío Hombre Le ha costado, eh Le ha costado morir Al tío Vale Tenemos aquí Laves Tal, tal Unos medkits Que estos creo que siempre salen Y nunca me he fijado Que están ahí Esto no nos interesa Vamos a ir directamente Al siguiente nivel Nivel 2 Oh Es verdad Que tenemos el carna positivo 3 de daño Y 3 de... Madre mía, chaval Ole Ole, chaval Un objeto Por si nos dan un objeto Es la primera vez Que nos dan un objeto Vamos a subirnos El crítico Se ha aprendido Que el crítico A muerte Y luego aquí Vamos a subir la vida Y aquí vamos a subir Un punto de defensa Y un punto de estamina Que es lo que nos han quitado Antes con el objeto ese Que hemos cogido Venga, vamos a seguir A ver como vamos Va Oh, que ganas Por Dios Vamos a ver Que tal nos genera Este nivel Espero que no sea Difícil 15% 40% Nivel difícil Entonces si Llega a 100% El nivel que es El nivel de Jesucristo Como la cosa No tengo ni idea Supongo Que cuando veáis este vídeo Ya habría grabado Varios episodios De la nueva temporada De Ark Espero que os molen muchísimo Ay, ay, ay Que me la lían Vale Muévete Muévete Patada ahí Vale, no le doy No le doy No le doy No pasa nada Vale Estos Estos hombres de nivel Son súper Fáciles de matar Los que joden Son Los que disparan Cosas Ya sabéis Cuáles son Vale A ver si podemos Cargarnos esto Y con suerte ¿Qué hago en su madre? Venga, va Por favor Hombre Ha costado Ha costado Ha costado pillar El que explotaba ¿Esto qué es? Ah Más mente Hostia No se quita la armadura ¿Y si no tengo armadura? Ah Hostia Que lo he leído al revés Tío Pensaba que me quitaba Madre mía Lo he leído al revés Chicos Perdóname por este momento Tan mongolo Que acabo de sufrir Lo he leído O sea, había leído Que te quitaban armadura Y te daban popularidad O sea Para que veáis El nivel De retraso Que llevo hoy Vale Me han reventado Pero literalmente En esta sala Tío O sea Es que yo no sé Algunas veces O sea, se pasa muchísimo Tío La dificultad de algunas salas Tío Es como Este que es nivel medio Vamos a ver si lo podemos abrir Venga Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahí está Perfecto La primera Vale Nos va a bajar un 5% Pero nos da vida Y Un kit Médico Perfecto Bien La verdad es que Bien Contento con esto Que nos ha dado Vale Nos quedan 13 balas Y luego tendremos que ir Con la pistolita Vale Esta sala es muy fácil Esta sala podemos ir perfectamente Incluso Plop Ahí estamos Vale Que nos dan en esta sala Tenemos ahí La neverita A ver Unas ganzúas Y por aquí No hay Nada Mejor aquí hay una tienda escondida Solo hay uno Si Solo hay uno Vale Pues Fácil Esta habitación Mira Esa que está la tienda Vale Empezamos A ver que tenemos aquí Un kit médico La escopeta ¿Cuánto oro tenemos? 800 Ni de broma Vamos a ver que nos sale por aquí Legendary No puedes Correr O sea Estoy jodido O sea Este run Acabo de perder el run Pero Por Una tontería De coger un objeto Acabo de perder el run entero No puedo correr O sea No me deja correr Apaga y vámonos Porque Que va Que va O sea Me acaba de joder El run entero Una tontería No puedo correr Literalmente O sea Me cago en su vida Tío Por favor Y todo por coger La caja sorpresa Tío Ya no vuelvo a coger La caja sorpresa Tío ¿Qué hago en la leche? O sea He perdido Es que he perdido He perdido No puedo hacer nada Sin correr Estoy jodido Vamos a intentar A ver si podemos llegar Arriba a la derecha Que no sé Qué diablos es eso Es que no puedo esquivar Casi O sea Que va Estoy muy Muy fuck O sea Habíamos empezado bien Y pintaba bien la cosa Hasta que La maldita caja Nos ha jodido La partida entera Tío Cago en la leche Bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Hasta dónde podemos llegar El boss ya no creo Que ni de coña Pero vamos Que ni de bastante coña Es que es súper lento No puedo correr Es como Dios Guau Qué bien 5% de armadura Uh Mirad qué cara de emoción Guau Se me había movido Aquí la cámara Y no me había dado ni cuenta Vale Pues Estamos fuck it Chicos O sea No sé si le había dicho Ya Pero estamos muy fuck it A no ser Que nos den algo ¿Esto qué es? ¿Una cava? ¿Una pala? ¿Qué master que hay? Infinity logpicks ¿Lol? O sea Tengo infinitos Infinitas ganzúas Mola Qué pena Que no podíamos usarlo Porque vamos a durar Entre menos Y Y no Vale Me dice que ha querido habitación Pero No se entera por aquí ¿Cuál? A lo mejor se entra por abajo No hay la sensibilidad Vamos a intentar portarnos Que vamos más rápido ¿Por dónde narices Se entra De esto, tío? No sé Vamos a ver Va A lo mejor se entra por aquí Sí, se entra por aquí Vale Estoy muy jodido, tío Sin el Maldito Sprint Estoy muy jodido Pop Madre mía Es que esto va a ser Difícil No Lo siguiente Vamos a intentar Ya que tenemos Infinitas ganzúas Intentar abrir Todos los cofres Que podamos Porque Da igual O sea Mira Algo así Tengo 15 más O sea ¿Sabes lo que os digo? O sea Que me da igual A ver cuánto me quitan Por cada cofre que hablo Un 5% Me dan más ganzúas, tío Por Dios Tengo la vida a tope Necesito otras cosas Que no se hagan zúas Si estuviese usado En el primer nivel Y hubiésemos triunfado Porque en el primer nivel Me lío En el primer nivel Había un mon... Buah Estoy jodido Estoy fuck it Vale Coge eso Desgraciado Y me da, tío Y me da Y es que es para pegarle una paliza Que te mueras Gracias Vale ¿Qué tenemos aquí? Vale Aquí hay otro de estos Un medium Nivel medium Vale Cago en la leche Ya os digo O sea Me da igual perder 200 ganzúas Porque como tengo infinitas Cago en la leche Si lo doy Eh, que falso Vale Otros Menos 5% Dinero Y kits No necesitamos ni una cosa Ni la otra Los están empezando a odiar Pero es que Estoy jodido Estoy muy jodido Tengo vida y demás Pero es que Pero no tengo balas De la Bueno, por el momento La verdad sea dicha Estamos teniendo bastante suerte Con las habitaciones Porque no son habitaciones Que necesitamos correr Eso que Dime que eso Change weapon Ah, una Te cambia la armor Por otra aleatoria Ah, por la escopeta Lo Guay Muy guay ¿No? Sí Está bien Vale Aquí tenemos otro de estos Vamos a abrirlo también Hay que abrirlos todos A ver si Cogemos algún objeto O algo así ¿Dan objetos o se lo dan? No lo he Tío, a ver Vamos a ver Por Dios Madre mía Ahí está Otro, otro Y otro Vale, perfecto Dime que no me dais Solo medicinas Tío Vale, pues Vamos a morir Digo al boss Esto yo no le doy aquí Si os soy sincero No le doy aquí mucho Hay otra habitación Vamos a ir para allá Nunca se sabe Lo que vamos a encontrar Y ya sabéis La norma Que tengo yo Puesta Ir a todas Las malditas habitaciones Que pueda Hay la escopeta Es muy lenta, tío Estoy ya Yo me veo ya En el otro barrio La verdad Esto es un bar lento De cojones Pum Yui Hola, buenas tardes ¿Qué tal, señor? Bien Espera que te quito Que tienes Uy, uy, uy Que te ha salido algo en el ojo Espera que te lo quito Vale Ahí está Eh, no lo he matado De un tiro, ¿en serio? Y me llevan al móvil O sea, yo ya estoy flipándolo hoy Segundo Vale No, no Que me matan Que me cago en la leche, tío Por coger el móvil Dios Esto es como en clase Tengo que poner el móvil en silencio Cuando grabo Porque si no Me quedo empanado Y pasan estas cosas Hoy os lo digo O sea Hoy he tenido que cortar 5 o 6 veces Porque mi madre hoy La he dado por preguntármelo todo Cuando estoy grabando, tío Porque como muy mañana Vale, este sí, sí Y no sé por qué lo he abierto Wow, qué dificultad No, Lizy Me van a poner WhatsApp Por Dios Déjame grabar Déjame grabar Por favor Hoy no me dejan grabar, tío Oh, munición Bueno De la escopeta Vida por aquí Dinero por ahí Venga, vamos a entrar A ver si podemos A la última Estoy jodido de vida Tendría que ir a curarme No sé La verdad Tío, en serio no los mato Por favor Va Oh, una nueva arma Mira, voy a pasar bien la habitación Solo porque quiero ver Cuál es la nueva arma Vale, vamos a ver qué arma es Porque la verdad es que las Por Dios ¿Podéis dejar de hablarme por WhatsApp? Un segundo, chicos Voy a apagar el WhatsApp Porque Vale, perdón Cierto el corte Ya está todo apagado Un puto bate, tío What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pistola? Estoy más jodido que Que yo que sé qué Vale, vamos a volver andando Por el simple hecho No hay nada, ¿no? De que puedo coger alguna vida De las cuales he abierto Madre mía, tío Un bate O sea, ya cago yo con el bate Hay dos habilidades Una que pega rápido Y otra que carga Como Pega con más ganas Vale, pues A matar al boss A melee Porque puedo Vale, creo que hemos dejado Más vida ahí Puede ser Pero la vamos a necesitar Pelea de boss Es el típico bate De las películas americanas Que le pegas a alguien Y dice Es de estos de hierro Esperamos Que yo creo que estoy Más fuck Es que, tío Qué rabia No me da No puedo No puedo correr, Dios Me da toda la rabia Escribir el shift y nada Venga, va Segundo boss Otra vez Vale, venga Tres, dos, uno Fight Hola, señor Lo bueno Lo peor es que voy a morir En el boss Eso es lo peor Vale No voy a poder darle Ni un No, que va, que va O sea Estoy fuck it No, lo siguiente estoy Muere Muere Qué va, tío O sea Qué va, qué va Vamos a volver a hacer otra Porque esto ha sido Penoso Oh, Demolition Man You have You love destruction Soy un miembro Es el premio Oh Vale, nos han dado El bonus En esta partida Que es Demolition Man Que lo que te hace Es tener más posibilidades De que aparezcan Barriles y cosas de estas En las habitaciones Así que va a estar guay Vale Perfecto Pillamos esto Y nos vamos Venga, a ver si A esta la hacemos Un poquito más What the fuck ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Pero, 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 pero ¿Qué está pasando aquí, chaval? What? Espérate que este Le ha gustado la calabaza Wow, 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 wow O sea What the fuck Está pasando en esta partida, tío O sea, me acabo de reventar yo solo Pero What the fuck Pero O sea, ¿por qué aparece un boss De este si estamos en la segunda partida? No he mirado la dificultad del nivel ¿Qué es esto? ¿Un nivel difícil o qué ya? Cago en la leche, tío Pero, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Un momento Vale, sabemos Cosa buena Que El objeto ese Que son unas cadenas En plan de estas fantasmas Eso No Mejor no cogerlo Uh, ¿una revista? ¿Qué es esto? ¿Qué vampirismo? O sea O sea, el libro O sea, guía de vampiros Para ¿Cómo se lo podría decir sin que suene mal? ¿Para chupadores? No Sí, bueno, es que sería Uh, chaval Me han dado un logro y todo en Steam 10% de obtener un punto de vida Por cada enemigo muerto Hostia Mola Esto es el karma Por la anterior partida Darme el objeto ese asqueroso ¿Me ha jodido el run entero? Está bien, está bien, está bien Me cago en la leche Me cago en la leche Que me han dejado encerrado, tío Vaya Qué mal generada está esta habitación Lol Me cago en la leche ¿Pero habéis visto eso? Se spawneo Se ha aparecido con los bichos aquí Uy, el cepo, por Dios Buah Esta habitación Telita O sea, está súper mal generada, tío ¿Qué hago en la leche? Y ahora estoy jodido, tío O sea, ahora no puedo En esta habitación había vida No, este es el start No, pero claro Aquí no hay vida Buah, 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 buah O sea, a ver Tenemos un muy buen bonus Pero Hay que pillar la armadura esta Por si acaso Vale, nos hemos cargado aquí a estos Vamos Corre, corre, corre Vale, esos muertos por ahí Buah, o sea Flipante Sigo flipando Mira, me han dado Uh, me están dando vida Ole, mola, mola, mola O sea, más o menos Cada dos o tres bichos Me da vida Eso está muy, muy bien Vale, sigo jodido Pero tengo armadura Por lo cual voy a intentar aguantar Eh, vamos a meternos por aquí Uh Ole Vale, ahí me la he marcado He matado bastantes Vale, run complete Vamos a comprar la caja Una mierda Voy a comprar la caja Vamos a comprar munición Eso sí, ¿cuánto tengo de vida? Uah, tengo Ay, pasta Tengo un porronazo de pasta, tío Vale, vamos a comprar esto No voy a comprar la caja Por muchas ganas que tenga De ver lo que hay en la caja Esa no la voy a comprar, tío Porque ya nos ha salido mal No quiero que nos vuelva a salir Me han dado otro logro No sé por qué Mierda, he tirado una bala 450 por más armadura Vamos a comprar más armadura Y... Vale, ya está, ya está Vamos a ir directamente para adelante Por lo que os he dicho, chicos O sea Me ha jodido el run anterior Y me ha jodido Este voy muy bien Tengo objetos buenos Tengo... Va bien Vale, un poquito más Un poquito más Venid aquí Y... Tres, dos, uno Foto Bueno, ven Se ha por un momento O sea, cuando he disparado He dicho, mierda Que me va a hacer daño Escopeta No, no me interesa la escopeta La neverita Sí que me interesa Munición Ahí estamos Vamos muy bien Esta, la verdad Vamos muy bien Tenemos El karma positivo Bien, bien, bien Me gusta, me gusta ¿Y por qué hemos tenido que tirar ahí de armadura? Que si no, chaval Esto nos lo cargamos sobraos Venga, va Que sí Skip Que ya te conojo a ti Te tengo ya muy visto Crack Vale No me... Vale, no explotan las cosas estas Cógelo Vale Ven ahí Vamos a intentar coger el otro Que está ahí Vale No Creo que desde ahí no le doy Vale Desde ahí sí que... ¡No! Mierda, esa me la he comido Y la he visto venir además ¡Uop! Venga, va Muérete, hombre Por Dios Vale Algo de dinerito Algo de vida por aquí Perfecto Vamos muy bien Vamos muy bien Y me gusta como vamos además Vale, un poquito más armadura Aquí nos da... No, esto no nos interesa ¿Hay alguna cosa más por aquí escondida? No he mirado, la verdad Es tan frenético el juego Que no te deja Muchas veces mirar Yo que sabes si se pueden romper las cosas ¿O qué? Vamos a entrar Para el siguiente nivel Que creo que nos dan Regalito Ahí estamos Present for the audience Más 3D crítico Madre mía, chaval Perfecto Perfecto Vamos a subir Más el crítico Más el crítico ¿Por qué no? Y aquí vamos a subir Vida Ahí estamos Un poquito de vida Y aquí Aquí vamos a subir Velocidad Pues tamina Un poco de velocidad Y un poco de esta Mira, un poquito ahí repartidos Vamos muy bien Todo se ha dicho En esta vamos muy, muy bien Vale, siguiente nivel Medio Nivel de dificultad Normal No está ni muy difícil Ni muy fácil Está bien Vale Hay uno de esos Que congelan ahí Y no me hacen Ni puñetera Gracia Voy a matarlo A este primero Vamos Muete Vale, vale, vale Ya está, ya está Pop Pop Vale, perfecto También es una opción Ahora que la pienso Que estoy viendo la casa Esta maldita Si vemos que vamos muy mal Durante la pantalla Antes de salir Recordarnos de venir aquí Y pillar lo que hay ahí Pillamos un objeto malo Que no nos dura En toda la sala Cosa que nos va a venir bien Uy, ¿has visto cómo ha salido Volando ese? Uh Vale Por aquí, por aquí Uh Vale Uh, que Ah, la armadura me ha protegido De quedarme pillado Creo O eso es otra cosa Que tengo El objeto que ha pillado No sé Pero me gustaría saber Que es Porque eso me ha venido Perfectamente La verdad Pop Vale Vamos a ver Que hay por aquí Esta caja No, esto es un armario Normal y corriente Armonición por aquí Vale Guay Vamos a bajar para abajo Yo creo Que nunca hay que coger la caja Tío, o sea Habría que ver Cuántas veces nos ha salido mal Y cuántas veces nos ha salido bien Pero vamos Yo creo que la caja Coño, que tenemos bichos estos Encima de una puerta Vale Ven, 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 ven Pum Aquí hay otra calabaza Si veis hay un montón de cosas Que explotan Y eso nos facilita el trabajo Aquí hay otra Vamos a coger esta Vamos a llevárnosla Aquí Vale Estamos haciéndolo bastante guay Esta partida me gusta Vale Habitación concluida Otra vez la escopeta Tío, que no, que no la escopeta A ver Los sujetos a melee O sea, los de cuerpo a cuerpo No sirven para nada Y la escopeta, tío Tarda mucho en recargar Uy Donde esté El rifle este que te dan Que se quite todo lo demás Vale Ábreme la puerta, por favor Venga, va Siguiente sala Vale, he visto ahí Cositas Vale, venid, venid, venid Ahí, vale Vale, otro escopo que me he comido Y creo que es la armadura Lo que hace que no me lo coma O sea, que no te Te dejes quieto Mola Vale, voy a darle una patada Pero no hace falta Me pica el brazo Madre mía, me rasco Me ta esquivo, chaval Vamos a matar Al último Genio Que queda Vamos a ver Neverita No hay neverita A partir de la pantalla 2 Ya no hay neverita Verdad Uy, parece que no Vale Eh, mierda Vale, vale A ver, a ver Hay que tener cuidado Con el desgraciado este Hola, hola, hola ¿Cómo? Hola ¿Qué hijo de puta? ¿Has visto cómo me ha disparado? Es en el aire Ahí me ha pegado Ahí Será desgraciado el tío Vale Abrimos esto Un poquito de vida Estoy a full de vida Porque tengo la armadura Cosa que está bastante bien Vamos a matar por aquí Y la siguiente de la derecha Ya es boss Así que Ahí me he cargado a 3 Vamos a coger esto Disparamos por ahí No Vale, venid Más, 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 más Ahí está Ahí me he cargado Ahí me la he marcado Vale ¿Qué pone aquí? Get Samsung No sé qué de espinacas Las espinacas son buenas Has descubierto El El secreto escondido De tu ancestro El presidente Schwarzenegger You throw things With doble power LOL O sea Según esto Disparo cosas ¿No? El doble de lejos LOL Qué guapo tío LOL ¿Cómo mola? Mola, 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 mola Me gusta Molan estas cosas Estos ganks A otras cosas Mola, tío Está guay el juego La verdad es que Me mola, me mola bastante Vale, pues Sale de boss Es el El desgraciado De hielo Que nos va a joder Bastante la vida Más si nos pilla así ¿Sabes? Vale Tengo que ver A ver cómo Mierda, coge Cómo controlar Las Esquirlas estas Que caen, tío ¿Dónde estás? Decídmelo Si vosotros lo veis Y yo aún no O sea Cómo esquivar Las esquirlas esas Que tira O sea Estas no Estas Lógicamente Si no te dan Pues no te dan Me refiero a esas Que caen ahí A lo mejor Es algo que hace Caen acerca suyo O algo No sé Me cago en la leche La hostia me ha pegado el tío Vale Cambio pistola Vamos Sabemos que si le dais En la cabeza Hace más daño Vamos Hay una Una de esto De vida Pero no quiero Coger vida Vamos 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 Sigue Vale Si pasamos De los 10% De vida Buah Si pasamos De los 10 He dicho Pillamos Vida ahí Vamos Muérete ya Por Dios Vamos Vamos Muérete Vale Gracias Oh Por Dios Que estrés Vale Vida Kit Vale Te dan 25% Esto es que Esto de aquí El suelo Antes no estaba Y antes no lo he visto No Te haré una foto Para abrir a tegrar el vídeo Tengo en su vida Vale Vamos a abrir aquí Más vidita Vale Vamos bien Y creo que nos dan otro objeto Si Ahí estoy Uh ¿Qué es esto? La capacidad de destrucción Eh Nunca ha estado Más grande Más 1% de munición Bien Ok 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 Vamos a subir aquí un poco Por ciento de armadura Críticos Críticos Quiero muchos críticos Y aquí Estamina Y velocidad Vale Pues vamos Vamos Tenemos mil de pasta Así que si encontramos una tienda Abriremos la Que no Si encontramos una tienda Cogeremos vida Si necesitamos armadura quizás Buah Madre mía Un 50% de nivel de dificultad Uh Uh Miedo me da Seguimos sin balas Estoy Fucked o que Vamos Uh Que me churrasca Por Dios Mierda Hay gusanos Esos ya Me cago en la leche Pero que Lol Que no había visto el rayo Que lo tenía encima ya Me cago en la leche Con el asco Que me dan los gusanos Estos Por Dios Muérete Vale Tenemos que aprovechar El bonus Que tenemos Este Vamos a intentar Vale Ahí nos hemos cargado A uno Falta el otro Ay Que asco De dicho Por Dios Vale Vamos Muérete 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 No te mueres Te mueres Vale Si le das la vuelta No te dan ¿Os habéis fijado? Si le das la vuelta En círculos No te dan Mola Saberlo Vida por aquí La sala esta Suerte Suerte que hemos enganchado El primer golpe Ahí vale Más dinerito Vale Aquí que hay Solo había Eso En serio Esto que hace Ah son de nitrógeno También Vale Mola Vale pues si Parece que solo hay esto Parece que no hay nada Esto no se puede romper Uh las luces se van a romper Lol ¿Y esto de aquí qué? ¿Qué juega de leche? La mierda Las trampas Tío Aún subida Vale pues Nada Vamos pa'lante A su subir pa' arriba Que arriba creo que Nos dan objeto Si no me equivoco Ahí está Vale Eso ahí Está el desgraciado este Disparándonos Vale lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Hijo de puta Se sale Fuera 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 Vale Vale bien Lo hemos hecho bien Vale Falta un golpecito Eh 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 Dios 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 Se ha vuelto loco El puto gusaro Tú Y me como otra trampa Dios Joder Con las trampas Tío Venga ahí Un buen Boost de vida Cago en la leche Las trampas Estas eh Tío Uf Suerte que tenemos Se nota bastante El What Se nota bastante Lo del vampirismo Que hemos cogido Lol 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 ¿Habéis visto lo que acabo de ver yo De aquí al lado? O sea todas las armas esas que hay ahí Lol Vale me he hecho ahí la triple Boba Quiero ir a ver esto Ya Lol ¿Esto qué es? Unas tenazas Que podías escoger Solo una de las tres Y yo quería ver lo que era esto Tío Yo quería esto Yo quería esto Bueno A ver No está tan mal No pensaba que iban a desaparecer Está claro Vamos a abrir este Cago en la leche tío O sea no sabía que iban a desaparecer Las demás tío ¿Qué lógica tiene eso? Cago en la leche Cago en su madre tío Joder Dinero y vida Vamos va Así que me podéis insultar Todo lo que queráis Desgraciados Cago en su piel Tío No pensaba que eso me iba A desaparecer Macho Yo quité las tres armas Ah por dios Vale Aquí hay uno El cual hemos aprovechado Bien para matarlo ¿Esto qué coño es? O sea ¿Qué eres tú? Vamos a hacer una foto Para la miniatura del vídeo A ver si Vale Gracias Hola que hay dos Vale Pues bien Y yo aquí tirando la vida ¿Sabes? Vale Uop Vale A ver No hacen absolutamente nada Estos bichos Son bastante sencillos De matar Ay Que me mata Está justo ahí No sé cuánto llevo de vídeo Llevo ya un rato Pero es que Cada vez uno más De aquí poco Tendremos que hacer Solo una partida Vale Ahí estamos LOL Vale ¿Dónde está el que falta? Señor gusano Ah no Falta el otro tío Que está ahí bugueado Oye Coge Coge eso Compañero El tío ahí bugueado Míralo A ver si puedo hacerle Alguna foto Guay Para la mini Así Vamos a ver Última Yeah Ay que me ha dado el cabrón No sé Al final Imagina que mata Que me mata Por hacer el mongolo Venga muérete ya Hombre va Vale Vamos a abrir aquí Nebrita 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 Vamos Vale Vale Arriba o abajo Vamos a ir para arriba Por ir What Que cojones Es esto Una puta Sala trampa Tú Lol What the fuck Tío A ver Eh What the fuck Tío Vamos Vamos Vale No No Tío No Por favor No me jodas Tío Que ahora Se ha transformado esto En un juego de plataformas Tío O sea Que cojones es esto What the fuck He perdido aquí Un montonazo de vida Y de todo Tío Va Hombre Por favor Tío Va Ya está la broma Venga va Se está cayendo solo Tío Que narices está pasando aquí Tío O sea Como muere aquí Me voy a cabrear muchísimo Venga va Vale Vamos Vale Saltamos aquí Saltamos aquí Ya verás Como acabe con este pedazo de run La mierda Esa la trampa Esta Me voy a cabrear bastante Además Que se mueve muy rápido Tío What the fuck Vale Vale Venga va Vale va Es que te haces daño también Sabes Aunque caiga muy para abajo Por dios Se me puede nadar Vamos Espérate tú Espérate tú Que encima muero yo aquí Esto es acojonante Este nivel Telita eh Telita con el puto nivel Encima con puto matamoscas Tío Cago en la madre Que los parió a todos Tío Ya ya Toma por culo Hombre Joder Joder tío Telita eh Con el nivel este Telita Por partirle en la cabeza Y me matan tío 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 Tío